Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por sumaros a esta nueva sesión del ciclo debates para un pensamiento inclusivo que empezamos el año pasado. Esta es ya la cuarta cita que tenemos. Un ciclo de debates que nace de la colaboración entre la Casa Incendida, anfitriona de este espacio, y la revista Papeles de FUEMEco Social. Muy brevemente, para las personas que no han asistido a las anteriores sesiones, solo recordar que a través de este ciclo lo que pretendemos es un poco utilizar las temáticas que se abordan en la revista, en los papeles, en los diferentes números, invitando a algunos de los colaboradores que firman los artículos para ampliar estas reflexiones, mostrar los elementos claves y, sobre todo, intentar establecer un canal de intercambio con ideas, preguntas de los lectores y las personas que asisten a las sesiones. En esta ocasión, hoy, hablaremos de crisis energética, de materiales, que se desarrolla en un escenario complejo e incierto, como es la actual crisis socioecológica, que se ha visto ulteriormente complejizado por los acontecimientos ligados al conflicto en Ucrania, tanto a nivel político como económico de la esfera del poder entre grandes bloques, pero también a nivel geoestratégico en relación con la disponibilidad, un flujo de recursos, digamos, energéticos y materiales para sostener las economías, los modos de vida de los países implicados en un sentido amplio. El objetivo de esta sesión, en concreto, es profundizar en este debate que entendemos como estratégico para el futuro de nuestras sociedades, sobre todo porque cuando se habla de transición energética, de cambiar la matriz energética, parece que no hay un consenso fuerte o una idea muy compartida de cómo hacerlo, tanto si pensamos en un plano más económico, político, pero también en un plano más técnico, desde un punto de vista más técnico, y me refiero, por ejemplo, al discurso sobre las renovables, el discurso sobre los límites o las disponibilidades de los minerales, los cambios en los usos del suelo que implica el desarrollo de alguna tecnología, etcétera. Pero lo que sí creo que podría ser un buen punto de partida, entonces, para empezar a reflexionar aquí hoy, así como lo hemos hecho en el número de papeles, es que el modelo energético dominante actual resulta inviable si queremos preservar para todos y todas las condiciones que facilitan, de alguna manera, una vida digna en el planeta. Esta contradicción exige o exigiría alejarnos de un modelo de acumulación basado en requerimientos crecientes de materiales y energía para perfilar horizontes emancipatorios con nuevos fines, tanto en plan social, económico, político, etcétera, pero también otros medios que sean menos intensivos en recursos. Y para llevar a cabo estas reflexiones hoy, contamos con tres expertos en esta temática. Oscar Carpintero, profesor titular en la Universidad de Valladolid, contamos con Tica Font, miembro del Centro de Investigación sobre Paz y Desarme, y Rafael Fernández Sánchez, profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias a los tres por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como queremos aprovechar bien todo el tiempo, yo me iría directamente a la primera pregunta que os quería formular. Como decíamos antes, la crisis energética difícilmente se podrá abordar con un nivel de complejidad y de seriedad que requiere si, por un lado, no nos pone frente al espejo de este escenario, de esta situación de extralimitación en la que nos encontramos con todas las consecuencias que eso acarrea. Y por el otro lado, si nos encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de estar gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan de alguna manera tanto el funcionamiento de los mercados como la fijación de los precios, genera, produce fuertes tensiones geopolíticas. Bueno, con esta primera pregunta, es verdad que he hecho un diagnóstico muy rápido, pero me gustaría preguntar si estáis de acuerdo, ¿no? Como veis, un cuadro que he diseñado, y sobre todo que me gustaría que resaltaréis los elementos que desde vuestro punto de vista consideráis como determinantes para hacer bien la lectura de un fenómeno tan complejo como el que estamos intentando abordar hoy en esta sesión. Sin más, os dejo la palabra, os recuerdo, unos diez minutos para realizar vuestras aportaciones. Y si queréis, podemos empezar con Óscar, seguir con Tika y luego Rafa. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a FUEMI y a la Casa Encendida por la invitación y por la realización de este acto. Teniendo en cuenta lo que nos ha sugerido Mónica en esa pregunta diagnóstico, desde mi punto de vista, yo creo que yo personalmente comparto el enfoque y comparto el énfasis y creo que para entender fundamentalmente lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista energético, creo que es necesario reconocer que estamos ante una crisis energética que manifiesta los límites por dos lados o tiene una doble cara, por la parte de los recursos y por la parte de los residuos. Y eso tiene una traducción tanto en el diagnóstico de lo que ocurre como en las propuestas que se hagan para abordar la propia crisis. Yo creo que por la parte de los recursos, hace ya casi una década que ya se reconoció oficialmente que desde el punto de vista, por ejemplo, de un recurso tan importante como era el petróleo, como es el petróleo, pues estamos ya en una situación de haber superado el pico o el ceniz de petróleo, es decir, la tasa máxima de extracción y que ahora mismo y en los años futuros, pues lo que vamos a asistir es a tasas decrecientes en la extracción de un recurso tan importante como el crudo convencional, que es el de mejor calidad. Y a eso, progresivamente, estamos añadiendo picos de otros materiales estratégicos importantes. Pero por centrarnos solo en el caso de los combustibles fósiles, creo que al pico del petróleo le va a seguir el pico del gas y, por tanto, una parte importante de la energía primaria que se consume, que son combustibles fósiles, está afectada por esta circunstancia. Es decir, que hemos chocado contra el límite en la extracción de uno de los recursos más básicos. Además, por otro lado, cuando queremos, y sobre esto incidiré un poquitín después, cuando queremos sustituir estos combustibles fósiles por fuentes renovables, pues aparecen precisamente los límites materiales por los recursos o los minerales que nos hacen falta para el despliegue de esas renovables. De modo que los límites energéticos y los límites materiales, y eso sería un elemento importante, están muy relacionados en esta crisis. Junto con la parte que afecta los límites de los recursos en la propia crisis energética, en esa primera cara que afecta los recursos, yo creo que hay que tener muy claro que la otra cara de esta dinámica energética o de esta crisis energética tiene que ver con los residuos y con haber traspasado un límite, que es la emisión de gases de efecto invernadero sin que se incremente la temperatura media de la Tierra. Pues ese límite ya lo hemos traspasado y por eso tenemos un problema de cambio climático, problema de cambio climático que se ha generado fundamentalmente por haber quemado la mitad de esos combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo. Entonces, la pregunta es si nos podemos seguir, si nos podemos permitir quemar la otra mitad. Pues ya, aunque tuviéramos energía fósil infinita, pues el problema del cambio climático pone de relieve la limitación que tenemos a la quema, incluso aunque fuera infinita esa energía, a la quema de esos combustibles fósiles. Y por tanto, este límite es también muy evidente y muy claro. Creo que es importante tener presente también que, a pesar de la preocupación por esta cuestión, por la cuestión del cambio climático como una de las caras de la crisis energética, pues creo que ya a estas alturas, en 2022, podemos claramente llegar a la conclusión de que la mayoría de las preocupaciones oficiales desde los años 90, desde la firma del convenio marco de Naciones Unidas en el 92, pues han tenido una función básicamente ceremonial. Llevamos 26 cumbres, convenio marco, protocolo de Kioto, etcétera, acuerdo de París y, pues tal y como hemos constatado con el último informe, el sexto informe del panel internacional sobre el cambio climático, pues las emisiones no han dejado de incrementarse. Entonces, de hecho, pues cuando se constata lo que supone la firma de los últimos acuerdos, por ejemplo, el Acuerdo de París, pues lejos de ser compromisos para reducir las emisiones, como no se chequean entre sí a ver si los compromisos de los países son compatibles con ese objetivo, pues lo que se observa es que, incluso en el caso en que se cumplieran esos objetivos o esos planes, pues las emisiones se incrementarían, porque plantean objetivos que son contradictorios. Eso mismo ya lo ha reconocido Naciones Unidas en la última cumbre, diciendo que lo que se espera en vez de una reducción de aquí a 2030, pues es un aumento de casi el 20% de las emisiones. Entonces, en este plan, ante esta situación, lo que uno se pregunta es cómo deberían de ser las negociaciones para atajar en serio las dos partes de esta crisis. Por ejemplo, cómo tendrían que ser las negociaciones, hubieran sido las negociaciones en ese Acuerdo de París. Pues si tenemos presente que el problema de cambio climático tiene que ver con que cada vez que extraemos una tonelada de petróleo, esa tonelada de petróleo la quemamos y al quemarla emitimos gases de efecto invernadero, esos gases se concentran y esa concentración aumenta la temperatura, pues parece claro que la fórmula de evitar eso es no extraer, porque en el momento en que extraigamos, quemamos, emitimos y concentramos y aumenta la temperatura. En los ejercicios que se han hecho sobre el presupuesto de carbón, es decir, lo que podríamos quemar de aquí al 2050 para no incrementar la temperatura en un grado, pues en la actualidad quemamos en torno a 59 gigatoneladas de gases de efecto invernadero y en principio tendríamos que quemar como mucho 300 gigatoneladas para no superar la temperatura de 1,5 grados. Eso supone que nuestro presupuesto de carbono equivale a las emisiones de 5 años, o sea, que el margen que tenemos de actuación estaría en torno a 5 años. De modo que si esto fuera en serio y nos tomáramos en serio el diagnóstico sobre la gravedad de esta crisis energética, pues los cálculos que se han hecho para que no superara esos 1,5 grados supondrían que tendríamos que dejar bajo tierra el 60% del petróleo, el 90% del gas y casi el 90% del carbón. Petróleo, gas y carbón que es propiedad de empresas multinacionales o incluso de países a través de empresas públicas. Con lo cual lo razonable, la negociación razonable sería qué mecanismos establecemos de compensación para que esas toneladas de combustibles fósiles permanezcan bajo tierra y qué tipo de cambios hacemos en nuestro sistema para no tener que depender de ellas, porque en el momento en que se extraigan, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias y esos propios países y empresas van a querer rentabilizar esos activos. Bueno, pues esa que es una negociación muy difícil y que requería tiempo, pues es la negociación difícil y el tiempo, una parte de ese tiempo que ya hemos desperdiciado y esa es una parte de la economía política importante cuando hablamos de cambio climático y de cambio de modelo energético. Y ya para ir concluyendo, claro, a partir de aquí creo que es muy relevante ser conscientes de que la transición energética en el momento actual es una transición energética hacia fuentes renovables problemática. No porque las fuentes renovables sean problemáticas, que no lo son, sino por tres elementos. Primero, porque seguimos pensando que es posible realizar una transición energética que nos permita disponer del mismo nivel de consumo energético que tenemos con las fuentes, con los combustibles fósiles, cosa que no es cierta y no va a poder ser cierta. Segundo, porque el momento en que queremos llevar a cabo esto, ya en la tercera década del siglo XXI, ya es un momento seguramente bastante tardío. Es decir, hemos perdido demasiados años en hacer una transformación de este calibre y es muy probable que el tiempo no sea suficiente. Y en tercer lugar, porque también nos hemos dado cuenta de que esa propia transformación energética, esa propia transición energética hacia las renovables y ese despliegue tan masivo de fuentes energéticas renovables, también va a exigir o implica unos costes ambientales en términos energéticos y de materiales muy relevantes, porque las fuentes renovables siguen siendo tributarias de los combustibles fósiles. Nos hacen falta combustibles fósiles para crear toda la infraestructura de fuentes renovables, fotovoltaica, eólica, etc. Y eso supone, por tanto, más energía y más materiales. De hecho, con esto terminaría. Esto nos aboca a un dilema sobre el que podemos luego plantear alguna cosa más en el debate. Y es que, dado que estamos en un contexto de peak oil, del techo del petróleo y que estamos ya en la fase descendente de las tasas de extracción, eso significa que una parte de esos combustibles fósiles los vamos a tener que utilizar en la propia transición energética, lo que obliga a detraerlos de otros usos, o sea, reducir el uso del consumo energético en otros usos, transporte, alimentación, lo que queramos. Pero nos aboca a un fenómeno de trampa de energía que cada vez va a ser más evidente, más grave y más conflictivo. Y eso nos hace replantearnos cómo verdaderamente tendrían que ser esos escenarios de transición. Y no tanto pensar, que esto también lo podemos luego comentar, no tanto pensar en que el escenario de crecimiento verde o el Green New Deal que se está más o menos planteando es el mejor de los escenarios porque va a ser compatible con todo esto. Y seguramente tendríamos que dedicar tiempo y esfuerzo a pensar escenarios de poscrecimiento que entraran en una dinámica en la que se asumen los límites y se asumen las reducciones necesarias en el consumo de energía y de materiales que hagan posible la satisfacción de las necesidades del conjunto de la población mundial, porque esto funciona si funciona o si es viable a escala del conjunto. Y yo por mi parte con esto en principio lo dejaría aquí, creo que me ha ajustado. Vale, Oscar, muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a Tika, que seguiría con su reflexión, solo recordar dos pequeños detalles que podéis ampliar. Todas las informaciones, todos los temas que ha tocado Oscar, importantes en su intervención en el artículo dentro de la revista del número dedicado a la crisis energética y de materiales. Y también recordar que podéis hacer las preguntas a los ponentes escribiendo por el chat. Al final la recogeremos y la pasaremos para establecer un debate entre todas y todos. Tika, cuando quieres. Gracias. Hola, muchas gracias por organizar este debate. Yo quería empezar poniendo de relieve que en las últimas décadas, 20-25 años, en la medida en que se produjo un incremento en el consumo de energía por parte, no solamente de China, sino de otros países asiáticos o de otras zonas del mundo. Es decir, en la medida en que los países clásicos, los de siempre, no solamente consumen energía, sino que hay otros países que también empiezan a ser consumidores relevantes de energía, lo que podemos observar con muchísima claridad es que entramos en una época de competencia por este recurso energético. ¿Y eso en qué se observa? Por ejemplo, en que la Estrategia de Seguridad Europea de 2003 contempla, y tampoco es que es una estrategia que contemple excesivos puntos, pero un punto clave lo dedicará no solamente al acceso a recursos naturales, sino que dirá en especial a la energía. Y estamos hablando de estrategias de seguridad y eso quiere decir que afecta al ámbito militar, porque son los que se preparan para actuaciones en este ámbito. Bueno, pues las estrategias militares van a poner el acento en qué puntos de la energía. En este caso se centran en la dependencia de la energía fósil que tenemos en Europa y lo concretan en dos elementos, que van a ser el acceso a este recurso y lo que diríamos el flujo y el transporte de este recurso hasta no solamente a nuestras casas, nuestra industria o a nuestro propio territorio. Y en este caso, después, si vamos a pasar a analizar las misiones de carácter militar que han tenido lugar en nuestra planeta, también pensando solamente en los últimos 20-30 años, no retrocederemos mucho más, podemos acabar viendo que las dos terceras partes de las misiones militares han estado relacionadas con los combustibles fósiles. ¿Y en qué manera? Por ejemplo, operaciones, algunas muy conocidas como puedan ser operaciones de carácter militar, Atalanta, que de cara al público se nos ha presentado como una operación dirigida hacia la piratería y en especial de barcos pesqueros, acaban siendo buques militares que se van a situar en las costas de Somalia o diríamos en el estrecho de Ormuz, en todo el norte del Mediterráneo, desde Libia hacia aquí en Argelia o en la costa Atlántica, las misiones europeas, de alguna manera, rodean África. Y se nos dicen que son misiones de seguridad, de rutas, de transporte, de mercancías, pero eminentemente lo que se busca es la protección de las rutas de distribución de los combustibles fósiles. Y así, por ejemplo, podemos ver cómo la Unión Europea solamente en el estrecho de Ormuz mantiene siete operaciones de carácter militar y estas operaciones van siguiendo las rutas de transporte. Después también podemos ver que hay operaciones militares que lo que intentan es proteger infraestructuras o bien de transporte, no solamente marítimo, sino de transporte de carácter terrestre. O, por ejemplo, operaciones que están cercanas a las costas de Libia, que muchas veces se nos presentan también como operaciones para que no llegue la migración hacia Europa, pero también intentan controlar que no haya barcos con exportaciones ilegales de petróleo por parte de Libia hacia otros países. También yo creo que todos podéis tener muy presente lo que fue la intervención en Irak, que fue una intervención que diría que todo se nos quedó como muy claro, que el trasfondo de esta operación tenía un carácter de control y de reparto de recursos fósiles, del petróleo que había en Irak. Hace no mucho, documentos que estaban clasificados en Inglaterra ponen el debate que dos años antes de esa intervención militar, en Inglaterra había un debate sobre cómo se iban a repartir los pozos y las exportaciones entre las empresas del petróleo que había en Irak. Por lo tanto, era muy claro y muy evidente que en este caso no era una intervención para el transporte, sino que en este caso era una intervención militar para tener control de acceso a ese recurso, controlar y asegurarnos el acceso de estos recursos. Después, yo también creo que sería bueno señalar, no solamente como recurso energético y en las intervenciones militares, no solamente el combustible fósil, hay intervenciones militares que se han destinado a asegurar el uranio, asegurar el acceso también del uranio hacia la Unión Europea. Y en este caso esas intervenciones se han producido en Níger, que es un país muy pobre, pero que tiene uranio. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que la Unión Europea, el 12% del uranio que se consume en la Unión Europea es de procedencia de Níger, pero Francia tiene una dependencia del 13% de estas minas y España del 15% de estas minas. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en el 2000, la prensa estaba recogiendo críticas que decían que los militares o los marines franceses estaban en Nigeria para proteger las minas de uranio, que eran propiedad o la extracción estaba en manos también de una empresa francesa en Níger. Y que, de alguna manera, la prensa recogía la queja de que la seguridad de una empresa privada en extracción de minerales en un tercer país requería de la protección militar. Pocas veces se ha hablado de estas intervenciones en Níger para asegurar la llegada del uranio a Europa. En general, se ha hablado más de que el Sahel es una zona peligrosa, porque hay muchos grupos ligados al Daesh, ligados al ISI. Se han hecho la bandera, o se ha comentado mucho más, la misión de la extracción, en este caso, por parte del ejército francés y del ejército español hacia el ejército de Mali. Y, finalmente, también yo creo que es importante que no solamente utilizamos el ejército para asegurarnos estos elementos minerales energéticos básicos que se consideran recursos estratégicos, sino que yo también creo que es importante resaltar que los gastos de estas operaciones militares nunca se han computado para los gastos de esta energía. Son gastos que asume el Estado sin que reviertan al producto energético que tendría que asumir también esos gastos. Solo en un año, por ejemplo, en 2021, Italia, en estas operaciones militares o bien de acceso o de vigilancia al transporte, pues ha utilizado 797 millones de euros, España, 274 millones de euros y Alemania, 161 millones de euros. En definitiva, la Unión Europea está dedicando más de entre 1.000 y 1.300 millones de euros para asegurar el acceso o el transporte de los recursos fósiles hacia Europa, sin que todos estos gastos públicos, uno, sean muy poco públicos, pero en segundo lugar, nunca se les carga la factura de la industria que se va a beneficiar de esos recursos, ni afecta al precio del consumo de toda la energía que se haya producido con estos recursos. Yo creo que también son elementos a tener presente cuando la seguridad o cuando empezamos a acuñar que tenemos seguridad o que pretendemos tener seguridad sobre la energía fósil o los minerales. Y me reservo para la segunda parte cuando comentaríamos cómo hemos hecho o estamos haciendo una transición, al menos en la Unión Europea, para decir si vamos a descarbonizar la economía de aquí al 2050, si vamos a generar una economía digital y vamos a hacer ese cambio, vamos a sustituir esa misma dependencia de acceso y de transporte del recurso fósil como puedan ser el petróleo, lo vamos a sustituir por otros minerales. Y fijaros que la terminología que ya se utiliza en la Unión Europea es la misma que hemos utilizado para el recurso fósil y acaban siendo minerales que se les ha calificado de fundamentales para una industria estratégica. Y en el momento en que sumamos el término estratégico, quiere decir que pasará a formar parte de la estrategia de seguridad y que por tanto hay que preparar militarmente operaciones para asegurar que los dos elementos clave, que serán los mismos que en la energía fósil, el acceso y la distribución y el transporte o la cadena de suministros de estos minerales. Pero bueno, me reservo un poco más para la segunda parte en este tema. Gracias, gracias Tika por sumar, por aportar esta visión al diagnóstico. Y si quieres Rafa, terminamos contigo esta primera parte, un poco de análisis. Vale, gracias Mónica. Gracias en primer lugar por la invitación, gracias a FUEMI y gracias a la Casa Encendida. Y bueno, pues paso a intentar contestar a la pregunta que nos hacías al comienzo y la contesto con varios sí. Es ese, sí estoy de acuerdo con el planteamiento que hacías, sí de acuerdo con lo que planteabas con respecto a la insostenibilidad, algo que ha razonado brevemente Óscar, y de acuerdo también con la idea de complejidad, digamos con la idea de lo complejo, lo necesario que es esa transición energética, pero al mismo tiempo lo complejo que resulta, lo complejo en el sentido de dificultad. Y de acuerdo también con que para entender esa complejidad, para entender esa dificultad, hay que reparar en la enorme cantidad de intereses que están vinculados al funcionamiento del sistema energético actual. Y que para poder entender, para entender de qué manera pudieran superarse las dificultades y impulsar esa transición energética es muy conveniente, yo creo, conocer un poco cuáles son los intereses y cuáles son las estrategias de los actores, las empresas y los gobiernos que están directamente vinculados en la actualidad al funcionamiento de la industria de combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, un poco lo que yo había pensado, preparado un poco es un breve repaso de cuál es un poco la posición que en estos momentos tienen esos actores, esas empresas, esos gobiernos, cuáles son las estrategias, de qué forma están abordando este reto en el que estamos todos un poco inmersos. Entonces, en ese sentido, ya que he mencionado lo de las estructuras oligopólicas, bueno, pues entiendo que lo hacías para enfatizar la idea de que estamos ante una industria que está muy dominada por pocas y grandes empresas, pues si te parece, pues empieza un poco por ahí y esas empresas, pocas y grandes empresas, cómo están viviendo, abordando, afrontando un poco todo este proceso de transición energética. Cuando hacías alusión al asunto de la geopolítica, entiendo que de alguna manera ahí lo que estás queriendo incluir es un poco la idea de que no son solo empresas, son también gobiernos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de esos gobiernos en estos momentos con respecto al cambio, la necesidad de cambio en nuestra base energética? Entonces, con respecto un poco a las empresas, yo diría que la situación en la que nos encontramos, por un lado, como de diversidad, en el sentido de que son pocas, pero ya no tan pocas como en el pasado, y las actitudes o estrategias de unas y otras son diversas, son heterogéneas, no son tan homogéneas como pudiéramos pensar inicialmente. Y luego, por otro lado, la de que en el repaso del conjunto de todas esas estrategias, pues yo creo que un poco uno con lo que se queda es con que efectivamente es difícil, es decir, con una idea bastante pesimista en el sentido de que la mayoría de ellas continúan, digamos, muy agarradas, muy ancladas al viejo negocio petrolero y sin terminar de decidirse a enfrentar el problema fundamental, que es el que señalaba Óscar anteriormente, que es la de que tienen que reinventarse porque se han dedicado toda la vida a un negocio que consiste en extraer petróleo y gas del subsuelo y eso no se puede seguir haciendo. Entonces, digamos, la conclusión, al menos a día de hoy, es pesimista en el sentido de que la mayoría de ellas, de esas grandes empresas, siguen claramente sin afrontar ese problema fundamental. Pero al mismo tiempo, por intentar ver un poco la botella, un poco medio llena, también es cierto que algunas cosas se van muriendo, es decir, que es posible percibir, al menos en algunas de estas grandes empresas, ciertos cambios en su discurso y también en sus acciones, que animan a pensar que algo empieza a moverse en este mundo dominado, como tú decías antes, por estructuras oligopólicas. Si pienso, por ejemplo, en las empresas americanas, en las dos grandes, en Chevron y ExxonMobil, hay un poco que decir, es decir, las apuntadas claramente, digamos, al lado de lo pesimista, en el sentido de que sí es cierto que parece que están ahora últimamente intentando mejorar ahí un poco su imagen, su branding, introduciendo esto en lo de la sostenibilidad, el cambio climático, en sus informes, en sus discursos, dedicando algo de dinero a intentar desarrollar tecnologías dedicadas a la captura de emisiones, pero es algo muy reciente, muy modesto y muy tímido y hay que olvidar que son empresas, grandes empresas, que hasta hace dos días estaban en una actitud claramente negacionista y son lobistas consumadas que dedican millones y millones de dólares a seguir defendiendo la necesidad de mantenernos en el negocio como siempre, en el viejo negocio de la extracción de petróleo. Sin embargo, si nos fijamos en las grandes europeas, fundamentalmente en las dos de siempre, en Shell y en BP, también en las que tienen propiedades o participaciones estatales, la italiana, la francesa o noruega, sí parece ahí que digamos que hay un cambio de discurso un poquito más de fondo con un poquito más de contenido y que tiene su reflejo también determinado tipo de acciones en el sentido de que van dedicando parece cada vez más recursos no solamente a desarrollar tecnologías para la captación de emisiones, sino que se van queriendo meter también en el negocio de la energía renovable, fundamentalmente de la eólica, en intentar desarrollar tecnologías de hidrógeno, eso sí, hidrógeno azul, biofueles, en el de la electricidad, es decir que parece que van entendiendo que tienen que ir empezando a poner un pie en el otro lado, un poco un pie en el futuro, mientras eso sí mantienen el pie todavía en el pasado. una estrategia un poco de diversificación de riesgos a la vista de que las cosas como antes por mucho tiempo no van a mantenerse. En este tipo de, digamos, de cambio puede verse también en el hecho de que van marcándose objetivos de emisión, ¿no? Es decir, hay algunas incluso que ya van hablando de a 2040, 2050, de netear a cero las emisiones, aunque, bueno, pues la mayoría en realidad de lo que hablan es de reducción de emisiones, pero de emisiones en términos relativos, es decir, de reducir la cantidad de emisión de CO2 por tonelada producida, ¿no? Pero no realmente de reducir en términos absolutos las emisiones y por tanto no realmente de entender que la idea es tienes que abandonar el gasto porque el petróleo que es lo que a lo que te dedicas que es extraerlo tiene que quedarse ahí, ¿no? Tiene que quedarse en el, tiene que quedarse en el subsuelo. Si nos vamos a otras empresas porque en realidad aunque es estructura oligopólica la mayoría de las empresas que dominan hoy el sector no son estas a las que me he referido sino solamente esas estatales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ellas? Pues es muy difícil de saber pero si pensamos por ejemplo en la inmensa mayoría de las empresas de África, de América Latina que se dedican a esto pues prácticamente sin excepción siguen dedicándose a esto, es decir, que no han cambiado en ellas para nada la estrategia, más bien la idea es de que esto dure todo lo que se pueda para intentar sacar de ello no solo petróleo sino dinero, ¿no? Brasil un poquito, Petrobras hace unos años ahora ha cambiado, está digamos en el lado digamos más reactivo. Las empresas rusas pues no hablemos. De embargo es curioso, ¿no? Por ejemplo las de Oriente Medio que son si grandes las fundamentales pues ahí sí que parece que puede que esté habiendo movimientos que no estamos capaces de captar en el sentido de que es tanta la cantidad de renta de la que disfrutan o que obtienen que consiguen con este negocio el negocio del petróleo que les da para ir colocando una parte de ese dinero que van consiguiendo en la creación de fondos que van a su vez incluyendo en empresas que están del otro lado, que están en el negocio de la electricidad, de las renovables y demás o incluso fondos o participaciones en empresas refineras a las que animan a ir avanzando hacia una reconversión o orientación estratégica completa. Es el caso, por ejemplo, ahora actualmente de Cepsa en la española donde hay una propiedad mayoritaria de fondos cubaitíes, de miratos y demás y donde la compañía está diciendo ante la, digamos, el interés de estos fondos que quiere ir hacia otra cosa completamente distinta. Entonces van colocándose tanto en un lado como en el otro y esto tiene dos implicaciones, una en positivo o dos formas de leerlo, una en positivo que es la de decir bueno, pues parece que algunas van cambiando y algunas van cambiando digamos en el corazón del negocio que es de las grandes estatales de Oriente Medio, también en algunas de las clásicas privadas del petróleo y otro en negativo que es por un lado la de sí, pero en buena, digamos en su conjunto poco cambia, de hecho si nos fijamos por ejemplo en cuáles son las previsiones de producción de petróleo a 20 años del conjunto de estas compañías vemos que están dos veces por encima de lo que se requeriría para poder digamos ser consistentes con los objetivos de dos grados de un grado y medio y ser negativo también en el sentido de que en cualquier caso si esto se fue extendiendo y estas empresas fueran también digamos orientándose hacia una estrategia de diversificación con posiciones tanto en el viejo petróleo como en la renovable pues nos iríamos hacia digamos un nuevo sistema energético en donde también lo renovable también lo eléctrico y lo demás quedaría dominado por los que a su vez dominan el viejo negocio del petróleo lo que nos puede deparar esto realmente no lo sabemos y bueno había pensado también no sé si me estoy extendiendo un poquito demasiado también hacer un pequeño repaso como decía antes de un poco algo parecido con respecto a los gobiernos porque no son solamente las empresas son también los gobiernos en Europa sí que hay un poco esa idea de ir yéndonos hacia lo renovable de ir avanzando en la transición energética en parte porque Europa es enormemente dependiente del exterior del suministro de petróleo y de gas y el coste que tiene asegurar esos suministros como decía antes Tika pues es muy grande para los europeos sin embargo la política digamos de seguridad de oferta que han seguido los Estados Unidos desde la crisis de los 70 de la OPEP es una política que a lo que ha ido conduciendo es a que Estados Unidos haya ido reforzando cada vez más su interés en mantenerse unido agarrado atado a este viejo modelo más que el de intentar apostar avanzar por y hacia algo hacia algo hacia algo nuevo hacia una transición energética esa política de oferta entre otras cosas lo que ha llevado es a no hacer esfuerzo por reducir consumo sino a intentar aumentar la capacidad de producción nacional de hidrocarburo y eso ha ido generando ahí una serie de intereses en torno a la industria petroleriana norteamericana que se han ido haciendo cada vez más fuertes más aún con la aparición del Taito con el sale gas y con la reducción de la dependencia importada de los Estados Unidos incluso en el caso del gas la capacidad para exportar gas y eso ha ido haciendo que los Estados Unidos no solamente estén digamos atados a los intereses de esa industria nacional que han estado apoyando y subvencionando sino que en este momento se vea con la posibilidad de tener una posición digamos de fuerza en el negocio petrolero y basístico a nivel internacional como uno de esos países con capacidad para exportar y por tanto para captar un enorme cambio de rentas y condicionar políticas de otros países en la medida en que son exportadores de un recurso que otros necesitan entonces salirse de ahí y abandonar digamos esa posición de privilegio parece complicado por el lado de China sabemos que sin embargo tiene una posición muchísimo más avanzada con respecto digamos a ese nuevo sistema energético no como Europa en el sentido de bueno yo apuesto por consumir más de esto sino en el caso de China más otra vez de una política de oferta que es doble de electricidad una estrategia de oferta de asegurar recursos de gas y petróleo mientras se necesiten pero también de oferta en el sentido de asegurar las materias primas y la tecnología que es necesaria para la generación de energía por otras vías por otras fuentes de energía de energía renovable no hay ningún país del mundo con más patentes vinculadas a las nuevas fuentes de energía no hay ningún país del mundo con mayor capacidad de producción industrial de todo lo que se requiere para la generación de este tipo de energías que China porque desarrollan una estrategia doble de asegurar desde la oferta el abastecimiento tanto de hidrocarburos como de energías renovables bueno finalizo aquí porque no estoy extendiendo demasiado hay una tercera cuestión que apuntabas que era el sistema de precios y la importancia que tiene los precios que hablo más adelante en la conversación o en el debate o en el segundo turno de pregunta pudiéramos hacer alguna referencia a la importancia que tiene el tema de los precios muchas gracias Rafa si te parece lo dejamos aquí has abierto y has puesto encima de la mesa muchas cuestiones muy importantes y de hecho ya en el chat han salido algunas preguntas para seguir debatiendo y reflexionando sobre estos elementos y ahora digamos que también algunas cuestiones tanto que comentaba anteriormente Tika como algunas que has comentado tú me dan pie para un poco proponer la segunda cuestión que retoma un aspecto al que hacía referencia al principio también un poco cuando hacía este diagnóstico y planteaba algunas dimensiones que es el conflicto en Ucrania es decir es importante introducir considerado los tiempos que estamos viviendo esa dimensión sabemos claramente que las causas del conflicto son complejas llegan de lejos y no responden quizás a una lógica de una guerra precisamente por control de recursos o por proteger ciertos mercados o espacios de influencia económica pero sí es cierto que esta guerra este conflicto ha añadido factores y elementos que hay que tener en cuenta dentro de un contexto energético ya crítico y entonces son como elementos seguramente a tener en cuenta en el breve pero también en el largo plazo entonces en este sentido me gustaría reflexionar con vosotros si creéis que a medio y largo plazo esta situación que estamos viviendo podría suponer podría impulsar como sostienen algunos analistas un cambio radical o en qué término pensáis que esto se pueda pueda pasar un cambio radical de la base energética de la economía y sobre todo si pensáis que es así hacia qué escenarios si os parece empieza empieza Tika para esta para esta pregunta luego Rafa y finalizamos con Oscar bueno yo creo que los planes de la Unión Europea están muy anunciados se trabajan con mucho tiempo con muchos años la Unión Europea nos propuso nos dijo los planes con los que se trabajan es como para que en el 2050 la dependencia del carbón sea muy baja y de hecho eso se puede ir constatando en trabajos que ha ido preparando la Comisión para ese tipo de escenarios no se toman ese tipo de decisiones sin haber hecho análisis previos por ejemplo estoy ahora pensando en algunos de los documentos en los que se trabaja la Comisión Europea por ejemplo el último de 2020 donde plantea para hacer esa transición de descarbonizar la economía y de digitalizar la economía necesitamos unas materias primas que ha llamado fundamentales y nos traza el camino para un grado mayor de seguridad en estos minerales en este mismo documento y voy a leer dos trocitos que nos dice este mismo informe nos dirá que el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para la ambición de Europa de sacar adelante el pacto verde y un poquito más adelante nos dirá advierte de que la transición de Europa hacia la neutralidad climática podría conllevar la sustitución de la dependencia de combustibles fósiles por la dependencia de materias primas en este documento que ya es un documento que cada dos años se repite es un informe que elabora la lista de los minerales o de los materiales fundamentales y minerales estratégicos para llevar a cabo esta transición el último informe es de 2020 cada dos años lo actualizan y nos dirá que necesitamos para llevar a cabo esa transición 30 minerales y estos minerales también el informe nos dirá dónde están situados geográficamente qué países y quién controla en qué porcentajes estos minerales y por ejemplo luego nos dirá qué dependencia vamos a tener en Europa de estos minerales en esta transición nos pueden decir por ejemplo que Europa va a necesitar un 98% de las tierras raras que pueda necesitar van a provenir de China por tanto vamos a tener una dependencia de cementerial de un estado concreto en él o por ejemplo nos va a decir que vamos a tener un desafío en el suministro la seguridad de estos minerales la va a situar en dónde y nos va a decir primero tenemos que prever la demanda cuánto vamos a necesitar para llevar a cabo esa transición y qué riesgos vamos a tener de abastecimiento de estos minerales según sea la tecnología para los cuales los necesitamos sólo voy a poner un par de ejemplos por ejemplo nos dirá que para las baterías que vamos a necesitar para los coches autobuses etcétera etcétera que para el 2020 se necesitarán 18 veces más de litio de lo que se estaba consumiendo en Europa en el 2020 y que para el 2050 vamos a necesitar un 60 veces más de lo que consumíamos o por ejemplo en imanes permanentes que se necesitan las tierras raras se van a necesitar 10 veces más de los que hemos consumido en el 2020 esto también qué es lo que están haciendo con estos informes se está preveyendo que habrá un incremento muy elevado de la demanda porque la cuestión será en que no solamente Europa va a hacer esa transición hoy habrá otros muchos países que van a invertir también económicamente en hacer esa transición por lo tanto vamos todos a tener que una mayor presión no sobre la Unión Europea dice 30 estos 30 son los esenciales para llevar esta transición y luego nos vamos a quedar también en que no únicamente tenemos que tener el acceso sino que nos vamos a tener que preocupar desde la cadena de extracción a la cadena de suministros hasta que esto nos pueda llegar y el mismo informe nos está remarcando vamos a competir los países más ricos por estos minerales Titania Estados Unidos China Japón nosotros y otros países vamos a entrar en competencia vamos a entrar en una carrera por asegurarnos el abastecimiento o en primario o en secundario de estos minerales entonces ¿qué ha hecho la Unión Europea? pues ha elaborado un análisis de las cadenas de suministros es decir y ha definido lo que serían nueve tecnologías que son necesarias para ciertos sectores que va a considerar estratégicos un sector estratégico va a ser el de la energía renovable otro será el de la movilidad eléctrica otro será el de la defensa y el otro el aeroespacial y para esto cifrará cuánta tecnología y cuántos minerales va a necesitar esta industria para poder llevar a cabo esta transición yo creo que fijaros que en el fondo cuando se dice que el aeroespacial o defensa queda incluida es que van más allá de pensar la electricidad para producir o la electricidad de consumo para las personas están también definiendo que defensa con todo el uso de la tecnología y de las nuevas tecnologías las nuevas armas también van a requerir de estos minerales y como que estamos pasando la conflictividad mundial al espacio no al ciberespacio al espacio donde se sitúan no donde van los aviones más arriba todavía donde situamos los satélites y ahí va a entrar también en el plano de la competencia de carácter militar y estratégico se define esa línea yo creo que también tenemos que abordar que cuando se define que habrá industria estratégica y minerales que son estratégicos mirar eso inmediatamente pasa a que a que ya veréis como seguramente el nuevo concepto estratégico de la OTAN y seguramente la nueva estrategia europea de seguridad incluirán no solamente la energía sino estos minerales como parte de la doctrina o donde se tienen que elaborar planes militares yo en estos momentos no veo planes militares para asegurar estos minerales pero de alguna manera sí que sabemos que en el momento en que vamos a incrementar el consumo de estos minerales de una manera muy elevada que vamos a ver seguro problemas ambientales distintos de los que teníamos ahora y que se van a agudizar muchísimo o que vamos a encontrar problemáticas sociales ligadas a ellos muy elevados todos somos conscientes que en la medida en que la minería se incrementará por esta demanda nos vamos a encontrar con mayores tasas de contaminación por metales pesados allá localmente en donde sitúe la industria minera vamos a encontrar cómo se destruirán hábitats naturales por el esfuerzo de incursión de estas minerías vamos a observar cómo se agotan también recursos de carácter mineral de este tipo yo creo que vamos a observar más conflicto social con las comunidades locales en donde van a situarse estos proyectos mineros eso seguro si pasamos o no a una fase de carácter militar yo creo que entonces es que vendrá determinado en tanto que la competitividad va a llevar a que de alguna manera los gobiernos van a apoyar y dar todo el apoyo a través de todos los convenios que hacen comerciales con los países para ligar los convenios comerciales a las extracciones de estos minerales y van a ayudar a las empresas mineras a que tengan concesiones de extracción en estos países si esa política de acuerdos comerciales no funcionara o hubiera riesgo de que no se cumplen esos acuerdos es cuando yo creo que se desarrollarían planes militares de momento no veo esta fase militar pero tampoco no descarto llegar visto lo que hemos visto con el petróleo todos los inquietos que se van a dar de competitividad por estos minerales yo creo que tampoco nosotros no podemos menospreciar la competitividad social que se va a producir yo creo que todos tenemos mucha experiencia de que los principales asesinatos se están produciendo en defensores medioambientales en las zonas en donde entran los proyectos extractivos para estos minerales y eso será algo de lo que tendremos que hablar si el consumo de estos materiales va a seguir requeriendo que mueran defensores de comunidades defensores de derechos medioambientales en términos locales y como se asumirá también toda la problemática de de nuevas contaminaciones debido a estas extracciones que se van a no sé si disculpa te he perdido has acabado unos últimos minutos creo que te he perdido vale espero no haberte cortado Rafa si quieres seguimos con vale si bueno primero perdonad porque antes he perdido la conexión y no sé si lo que estaba contando se ha oído no se ha oído pero bueno lo importante es que la he recuperado bueno pues nada continúo continúo siguiendo un poco con lo que planteaba planteaba Tika la verdad es que has empezado planteando Mónica que todo era muy complejo y muy difícil y con la última intervención pues la verdad es que pues pues sí más todavía de lo que podríamos imaginar tiene bastante que ver además un poco con cómo terminaba yo la intervención anterior cuando intentaba un poco plantear cuáles eran las posiciones de los principales gobiernos desde el punto de vista de la geopolítica y de la estrategia con respecto a esto de la transición y decía como sí que Europa parece que tiene una posición ya tomada clara de apostar por esto de la transición energética no solamente por la enorme dependencia que tiene de los suministros de hidrocarburos sino seguramente también bueno y por supuesto también imagino creo o quiero pensar por una convicción real en todos los problemas vinculados a cambio climático pero decía con una mirada un poquito más pragmática realista cínica o estética como queramos llamarla entiendo que esa posición digamos tomada con respecto a apostar por la transición energética tiene que ver no solamente con la dependencia de esos suministros sino también un poco quizá con que ha visto en esta transición en este cambio de la base energética una posibilidad digamos de tomar una posición de liderazgo desde el punto de vista tecnológico industrial que en muchos ámbitos Europa ha ido perdiendo pero al hacerlo una vez echa la apuesta y una vez echa de manera decidida pues efectivamente ha ido reparando ha ido cayendo seguramente en que algunas cosas fundamentales no las había tenido muy en cuenta y una de ellas es por ejemplo la de que para que todo eso pueda llevarse a cabo y pueda llevarse a cabo desde una posición de liderazgo es necesario tener un cierto control sobre materias primas que van a ser fundamentales en esa nueva era en esa etapa energética cosa que sin embargo como decía anteriormente parece que China ha sido bastante más consciente desde el principio el intento de asegurarse los suministros de petróleo y de gas ha desarrollado una política de seguridad de oferta que le ha llevado a mantener relaciones muy estrechas tanto con países de Oriente Medio como con distintos gobiernos africanos América Latina en el sentido de poner tecnología dinero capital para la extracción del recurso como también en el sentido de llevar a cabo contratos de largo plazo para asegurarse el suministro de las cantidades que necesita para alimentar el desarrollo el crecimiento de su base productiva de la misma manera ha desarrollado también y al mismo tiempo una política de seguridad de oferta con respecto al futuro con respecto a la nueva base energética basada en renovables y demás y en ese sentido también entonces ha desplegado una política exterior destinada a asegurarse el control de las materias primas que en este caso serían necesarias para el desarrollo de estas industrias de la misma manera también que ha sido muy sensible ha tenido mucho cuidado en digamos tener capacidad propia para el desarrollo de las tecnologías necesarias para estas nuevas industrias energéticas y de las capacidades productivas para los bienes manufacturados que son necesarios para la ejecución la generación de esta energía parece que Europa estuviera cayendo en la cuenta ahora de que todas esas cosas que ya otros están haciendo también Europa necesita hacerla si quisiera si quiere tener una posición ahí de la edad o de primacía aprovechando esta gran transformación por supuesto los Estados Unidos también van con rezago la verdad en todo esto porque como vieja potencia hegemónica del siglo XX han estado muy anclados muy sujetos a mantener y conservar y preservar esa posición de primacía en la vieja industria de hidrocarburos y sin darse cuenta de que mientras se mantenía intentado mantenerse firmes ahí iban perdiendo digamos el tren con respecto a lo que está por venir seguramente ahora quieran entrar en esa batalla y al entrarlo en tren digamos en las mismas en la repetición de los nuevos choques y conflictos de carácter geopolítico a gran escala que hemos vivido en el siglo XX con respecto a los hidrocarburos los vivamos como dice ahora Tica con respecto a estas nuevas a estas nuevas materias y por eso pues la verdad es que no es como para estar muy contento ligado un poco con lo que decía Óscar es decir que todo esto con lo que decía Óscar es decir no solamente entonces hay que tener cuidado en que hay que pasar pero sí es muy importante el cómo se pasa pero para volver a reproducir todo esto que ya hemos vivido con el hidrocarburos reproducirlo ahora con la nueva base energética pues la verdad es que para eso o sea que sí que hay que hacerlo por el cambio climático pero el mundo mucho mejor no va a ser por ello pero relacionado un poco con lo que decía Óscar es que hay que ser muy consciente de que hay que pasar pero además que el paso a eso no permite mantener el mismo digamos nivel de producción y de consumo al que nos hemos ido acostumbrando cuando estábamos digamos sobre la base hidrocarburífera y yo esto veo que no digamos es algo de lo que no parece estamos muy consciente digamos esa política europea no parece digamos incorporar este elemento en la ecuación lo entiende como una oportunidad para crecer y para recuperar el crecimiento y no tanto como una oportunidad como para modificar el modelo de crecimiento o las digamos los patrones de consumo y demás bueno esto es digamos un poco reflexión que se me ocurría a partir de lo que planteaba Tika y Óscar en tribuna vale gracias Rafa y Óscar si quieres concluimos contigo esta primera parte con las preguntas porque están llegando muchas muchas preguntas también en el chat y creo que merece la pena también dar espacio a este debate con las preguntas del público cuando quieres Óscar si yo en principio respecto de la cuestión que nos planteabas ahora Mónica me parece que el conflicto bélico lo que nos pone es ante el espejo de nuestra dependencia y nuestra fragilidad desde muchos puntos de vista aparte de que nos falta información nos falta mucha información y esto yo creo que es importante reconocerlo bueno pues un conflicto fraguado silenciosamente durante décadas que además ahora pues plantea aristas que no son estrictamente políticas o geoestrategias sino que también son plantearistas que tienen que ver con los recursos y con la posición de los países frente al uso de esos recursos yo en principio fruto de este conflicto yo no preveo cambios radicales sobre consecuencias no preveo cambios radicales sino más bien tentaciones de rescatar viejas prácticas y manifestaciones que se han hecho respecto a la recuperación de las nucleares o del carbón me parece que van en esa dirección ¿no? Es posible que cambien algunas reflexiones sobre cuestiones estratégicas en el mundo este multipolar de cómo se va a situar Rusia y cómo se va a situar China y seguramente que ahí cambie y lo que también yo creo que veo es bastante cinismo e hipocresía pues con cuestiones como las de los refugiados o sea que a mí me parece que esta nueva situación ha generado ha generado múltiples múltiples derivadas pero yendo un poco más al asunto que estaban comentando Tika y que también comentaba comentaba Rafa ¿no? El asunto es si por ejemplo los planes que mencionaba Tika de la Unión Europea pero no solo de la Unión Europea documentos similares se ha hecho la Agencia Internacional de la Energía a escala mundial lo que significaría por ejemplo los requerimientos de materiales para la transformación hacia las renovables la pregunta que nos tenemos que hacer ¿son realistas estos planes y estos escenarios que los organismos económicos internacionales o los organismos supranacionales están planteando? ¿son compatibles con lo que sabemos sobre las disponibilidades y los límites a los que nos enfrentamos tanto por el lado de los recursos como por el lado de los residuos? Pues yo creo que no y una parte de la comunidad científica opina que no voy a poner dos datos un coche eléctrico exige siete veces más minerales y metales que un coche convencional y una central eólica un aerogenerador exige nueve veces más que una central de gas por megavatio entonces esto no lo digo yo lo dice la agencia internacional de la energía cuando uno plantea estos cálculos y por ejemplo dice que aspiramos a transformar el parque móvil actual mundial en un parque eléctrico eso supone con las disponibilidades actuales supone agotar agotar literalmente las reservas de aluminio cobre cobalto litio manganeso y níquel solo para este uso automóvil eléctrico entonces lo que falta verdaderamente es un ejercicio de coherencia es sorprendente como los organismos económicos internacionales están haciendo análisis de diagnóstico muy serio de las implicaciones que supone esta transformación en términos de requerimientos de materiales y costes ambientales y en vez de asumir las consecuencias de ese diagnóstico realizan una pirueta en la cual dicen pero a pesar de todo esto lo vamos a conseguir a pesar de todo esto lograremos la transición a pesar de todo esto en 2050 tendremos emisiones netas cero y claro si uno lo mira con una mirada más o menos objetiva y con espíritu científico dice pero esto es que es realmente sorprendente entonces superar esa disociación me parece que sería muy necesario y en esa superación de esa disociación creo que lo que nos exige ahora mismo la situación actual es pensar escenarios de transición que vayan más allá de eso o sea que incorporen impícitamente esa información o las consecuencias de ese diagnóstico y a mí me parece que nos queda muy poco tiempo y creo que deberíamos invertir las mejores de nuestras fuerzas y capacidades en diseñar escenarios no de crecimiento verde no de digitalización y renovabilidad cien por cien con los mismos niveles de consumo y mantener el estatus quo sino aceptar que vamos a que vamos a escenarios donde la disponibilidad va a ser menor bien por los recursos o bien porque nos tomamos sensible el problema del cambio climático y entonces regular eso en escenarios en el que la reducción en el consumo y la reducción en la producción va a ser importante escenarios en los que si eso es así el papel de las políticas de redistribución van a tener que ser bastante fuertes si eso va a ser así entonces tendremos que dejar de pensar en que hay que aumentar el volumen de bienes y servicios y por tanto hay que mejor pensar en cómo con una reducción de esos bienes y servicios podemos satisfacer las necesidades de todos pensar ese tipo de políticas que no son sencillas y que van a generar bastantes conflictos anticipar esos conflictos eso yo creo que es la tarea la tarea fundamental y en esa tarea me parece que estamos invirtiendo poco estamos invirtiendo mucho en plantear escenarios o en ilustrar situaciones hipotéticas que son muy poco probables que son muy poco probables entonces seguramente como últimamente parece que reaccionamos fundamentalmente desde el punto de vista social en términos de shock y de que cuando se presenta la situación es cuando tomamos las medidas pues creo que es muy poco inteligente cuando tenemos mucha información de que existe bastante probabilidad de que el futuro sea de una determinada manera y por otro lado tenemos una ventana muy pequeña como se dice ahora una ventana muy pequeña de oportunidad de cambiar eso y eso parece que es conocimiento bastante asentado pues me parecería un lujo que no se tomaran las decisiones o que no invirtiéramos tiempo esfuerzo e imaginación en diseñar esos escenarios de poscrecimiento o de crecimiento como lo queramos como lo queramos como lo queramos llamar y a mí me parece que esa es la tarea la tarea la tarea clave sobre todo porque hay un por ejemplo hay un aspecto que va a ser muy conflictivo y es el siguiente en el momento en que se plantean políticas de redistribución de recursos es muy probable que cuando aumenta mejor la redistribución de la renta se incremente el consumo porque habrá personas que tenían menos recursos antes y ahora van a tener más recursos y por tanto es muy probable que en muchos casos aumente el consumo ese aumento en el consumo va a suponer una exigencia en recursos y va a suponer mayor contaminación y agravamiento del problema si no se hace si no se toman medidas de compensación con esto no quiero decir que no tengamos que hacer políticas redistributivas al contrario socialmente tenemos que hacer ese tipo de políticas redistributivas pero a la vez tenemos que organizar políticas importantes de demanda que impidan que esa mejor de la redistribución de la renta y la riqueza se traduzca en un mayor consumo de recursos porque el bienestar no tiene por qué estar sujeto a un mayor consumo de recursos o una mayor renta y eso obliga a muchas cosas bueno pues esto que no es fácil que exige tiempo imaginación temple muchas cosas a muchos niveles a nivel nacional y a nivel internacional me parece que es lo realmente lo realmente necesario y que el contexto no ayuda que el panorama que ha diseñado o que ha contado Rafael desde el punto de vista del poder económico me ha parecido muy clarificador es decir que seguimos teniendo un elemento de refractario a todo este tipo de medidas muy importante que el poder económico sigue estando muy concentrado y que efectivamente las dificultades no solo van a venir por el ámbito político estrictamente político sino que también van a venir por el ámbito económico por el ámbito empresarial pues me parece también muy clave ya para terminar aparte del conflicto distributivo va a haber otro conflicto importante en muchas de las empresas y del sector empresarial que se dedica a la extracción de hidrocarburos y esto lo podrá también cortar mejor Rafael seguro están teniendo una discusión interna fuerte sobre cómo van a quedar una parte de sus activos si se hacen explícitos o si nos tomamos en serio los compromisos climáticos esto es lo que se ha llamado el problema de los activos ociosos es decir hay un montón de inversión de las empresas petroleras en maquinaria de extracción infraestructuras de extracción etcétera que eso directamente en pura teoría va a quedar completamente inutilizado si nos tomamos en serio las cosas una parte importante del aparato productivo de extracción va a quedar inutilizado en un escenario de poscrecimiento y eso añade por tanto una mayor una mayor dificultad con la que nos tenemos que enfrentar en definitiva por resumir ya creo que tenemos que exigir realismo y coherencia entre el diagnóstico y las propuestas y que incorporemos de verdad en el análisis y en las políticas y en los escenarios lo que sabemos sobre los límites a los que nos enfrentamos literalmente en el caso de la Unión Europea a escala internacional y dentro de cada país y que en la medida de que eso sea así los planes que diseñaremos serán bueno tendrán errores seguro que nos equivocamos en cosas pero irán en la buena dirección porque si no es así creo que gastaremos tiempo recursos dinero y esfuerzos en estrategias que ahora en este momento en el que estamos en 2022 se nos han cerrado ya horizontes sería una una pérdida creo yo seria y severa y haría todavía más probable escenarios de colapso que antes eran muy improbables y que ahora cada vez se están haciendo más probos y que serían indeseables porque serían escenarios seguramente de colapso muy poco regulados muy injustos con situaciones de injusticia social graves y fuertes y bueno yo en principio lo dejaría ahí para que tuviéramos ahora un poco más de tiempo gracias vale gracias Oscar no sé si antes de pasar han llegado varias como os comentaba varias preguntas varias reflexiones al chat y no sé si antes de pasar a leer alguna tenemos más o menos un cuarto de hora todavía Tika o Rafa quieren sumar alguna otra reflexión en lo relacionado a lo que ha dicho Oscar o si ya pasamos a yo una muy breve muy breve en esta diríamos fase de querer hacer una transición yo no veo voluntad por parte de las propuestas gubernamentales de tomar el problema en serio es como diciendo quiero actuar para bajar el nivel de CO2 en la atmósfera solo eso y si para eso tengo que bajar un consumo un consumo de energía fósil para producir energía desde lo fósil voy a bajar esto y voy a subirlo por aquí que nada cambie son propuestas que en el fondo a mí me recuerdan aquella película del gato pardo de cómo cambiarlo todo para que nada cambie pues eso en el fondo es que nada cambie pero lo cambiamos todo una apariencia de cambio de todo para que nada cambie porque en el fondo no hay cambios de nada es la misma sensación que estoy teniendo ahora cuando decimos abrimos un nuevo orden mundial pues es lo mismo abriremos un nuevo orden mundial pero yo no veo cambios siguen siendo las mismas formas de relación política entre países y países competición dominio el uso de la fuerza montar poderío pero nunca son pues relaciones de cooperación de colaboración de compartir el planeta de plantearnos que de esta tenemos que salir todos juntos ¿no? seguimos con la competición para ver quién va a sacar más beneficios de esta nueva situación y a mí pues eso de verdad a veces me hunde un poco ver que no hay voluntad de cambiar nada Vale Rafa ¿quieres sumar alguna consideración? no ninguna bueno no sé quizá quizá la de la de que sí de acuerdo pero bueno a lo mejor tenemos que quedarnos con la parte más positiva en el sentido de que que digamos ante el reto del cambio climático y la necesidad de abordar una transición energética y de abordarla ya mismo el que desde ciertas instancias se esté ahora ya por fin parece apostando definitivamente por ello cosa que hace muy poco tiempo ni siquiera era así yo creo que tiene que ser algo que tenemos que recibir positivamente que además son necesarias muchísimas más cosas que esos que están liderando ahora por fin ya eso tendrían que caer en la cuenta de que eso no es suficiente sí ojalá lo hagan a medida que vayan avanzando en esto pero que avancen en esto está tan mal el mundo y hay tantos los riesgos de que nos quedemos en esto sin avanzar en absoluto en lo otro que es fundamental el propio conflicto de ahora no y crean y en los riesgos de que esto se utilice para un nuevo retroceso en lo poquito que parecía que estábamos empezando a movernos hay tantas cosas que pueden salir mal que yo me quedaría con lo poquito que parece que va avanzando hacia adelante más allá de que seamos todos bien conscientes de que eso solo no es en absoluto suficiente y de que depende también no solo el avanzar sino cómo lo hagamos pero bueno eso sí es el único un poco la reflexión a partir de lo que le escuchaba Oscar Atika con los que estoy completamente de acuerdo pero digamos por traducir un poco para añadir un punto de positividad un poco más de positivo vale voy a voy a intentar leer y pasaros algunas cuestiones o alguna pregunta ¿no? que las personas que están asistiendo al acto os quieren proponer ¿no? voy si os parece a pasar una ronda de tres preguntas y si quien quiere puede puede ir respondiendo ¿no? han salido como por ejemplo dice nos plantea Miguel si la Unión Europea pero sobre todo el Estado Español un poco recogiendo algunas de las reflexiones que han salido también ahora ha dejado la transición energética y el modelo a seguir en este caso intensivo al fin y al cabo en las manos de grandes multinacionales energéticas ¿no? entonces bueno Miguel quiere saber un poco vuestras aportaciones reflexiones al respecto también hay alguna pregunta sobre también Oscar hacía referencia a ello sobre el papel de la nuclear ¿no? en el futuro en esta reconfiguración de la matriz energética y también y eso ha salido muchísimo la relación con el con el decrecimiento ¿no? necesitamos dice Pepe si no me equivoco un decrecimiento urgente que es incompatible con un crecimiento del PIB que es la receta oficial de la Unión Europea del marco europeo pero también de España el decrecimiento pero obviamente no es compatible con el capitalismo y os pregunta ¿podéis realizar algunas consideraciones sobre posibles alternativas al capitalismo o bien transformaciones necesarias en el sistema capitalista y entonces si podéis compartir algunas propuestas de experiencia concreta autores que consideráis más prometedores penanzadores ¿no? Yo de momento voy a seguir buscando preguntas pero si queréis podemos abrir ya una ronda de respuestas si queréis aportar algo en relación con estas cuestiones ¿no? Tika Van dirigidas a vosotros a Oscar y a Rafael Ok Bueno Oscar no sé si en relación al tema de la nuclear por ejemplo querías añadir como lo has apuntado antes querías añadir alguna o al tema del decrecimiento por ejemplo Bueno sí simplemente que efectivamente yo en estos en estas semanas sí que he visto desde diferentes foros y tanto en España como en la Unión Europea llamamientos a recuperar las nucleares porque eso nos da autonomía y no se depende del gas ni del petróleo rusos claro pensando bueno es que el uranio crece así en el jardín y no hay ningún y el ciclo y todo el ciclo del uranio pues no suponen tampoco emisiones etcétera es decir que son como es algo que yo creo que ya estaba me parecía a mí que por lo menos estaba bastante amortizado incluso en una parte del establishment y por eso me ha resultado un poco más grave el que algunos intentaran un poco aprovechar la ocasión para 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 recuperar este asunto de las de las nucleares que a diferencia de la vuelta al carbón veo que veo más improbable porque el coste es mucho más elevado es decir que tiene mucho más inconvenientes pero el caso del carbón hay que estar atentos seguramente que eso sí que las tentaciones van a ser mayores y la facilidad también es mayor que en el caso de las de las nucleares ¿no? y luego respecto de la cuestión del decrecimiento bueno pues crecimiento como lo queramos llamar yo creo que toda la reflexión sobre las alternativas al capitalismo es una reflexión muy pues históricamente muy rica sí que es verdad pues que bueno pues que también es muy complejo y es muy y es muy y es muy complicado ¿no? pues plantear soluciones dentro del propio sistema o al margen del sistema o si tenemos que esperar la revolución para cambiarlo bueno pues esto son siempre cosas muy muy complicadas pero yo lo que sí que creo es que hay medidas importantes que apuntan a eso o que pueden apuntar a eso y en este caso por ejemplo hace 20 años o hace 30 años esto que se está proponiendo ahora mismo en 2022 como transición energética pues efectivamente tenía su tenía más sentido que ahora porque el margen que teníamos de tiempo era era superior verdaderamente se avanzaba en la misma dirección en la buena dirección y seguramente por una cuestión de tiempo pues ahora algunas de estas medidas por el escaso margen que tenemos por ya la gravedad del problema del cambio climático en el que hemos incurrido pues no se pueden hacer los mismos planes que hacíamos en los años 90 o en el 2000 sobre esta transición que hemos llegado tarde y parece como que no han pasado 30 años lo cual significa que tenemos que hacer más énfasis en ahorro y reducción en el consumo y en no garantizar el mismo nivel de consumo pero con otra fuente y eso a mí me parece que es realmente muy importante y eso sí que existe margen y también tenemos que ganar margen en que las decisiones sobre sectores estratégicos tengan un mayor carácter público o en el que los intereses generales estén representados y eso políticamente es más complicado pero técnicamente es igual de factible y el ejemplo del mercado eléctrico de la energía en un país como el nuestro pues es palpable que se puede gestionar y se podría diseñar de otra manera y no hace falta hacer la revolución para eso no hace falta esperar la revolución y el cambio del sistema para eso y lo mismo podríamos decir con sectores muy dependientes del petróleo como es la agricultura de la que depende nuestra alimentación y avanzar y dar cobertura apoyo incentivos y resguardo a todo lo que es producción ecológica o agroecológica de alimentos que mejoran nuestra salud y la de los ecosistemas me parece que es elemental y que hay recursos para poder plantear una cosa de esas características y que todo va en la buena dirección es decir que hay bastantes cosas que sabemos cómo hacerlas que no se pueden hacer a la escala en que hubiéramos querido hacerlas en los años 90 o en el 2000 porque han pasado 30 años de emisiones y de cambio climático y de agravamiento de los problemas ambientales pero que eso no significa que no estén a nuestra disposición entonces en fin yo creo que hay una hay una literatura rica desde el punto de vista de la de la economía ecológica y de autores pues que se llamados decrescentistas que me parece que han aportado cosas así interesantes que conviene que conviene rescatar y siendo conscientes de que todo lo hacemos en un contexto en el que los límites se han acentuado en el que el margen de actuación es menor y en el que tenemos que hacer énfasis en la reducción en cómo en cómo nos aclimatamos a un mundo de más gente incluso con menos disponibilidad pero con unas necesidades básicas que es imperioso satisfacer y que hacerlo con justicia ese es el gran ese es el gran el gran desafío Rafa no sé si quieres aportar algo si no tengo otras otras dos preguntas han llegado muchas bueno hay algunas que hace referencia un poco también a qué inconvenientes veis en el tema del hidrógeno verde esto un poco en el sentido de ir a buscar fuentes o escenarios alternativos pero para seguir siempre con la misma dinámica un poco lo que comentaba Oscar no sé si tenéis alguna aportación alguna idea que queréis compartir en relación con el hidrógeno que es un tema si no pasamos a otra pregunta que está a ti caballi dirigida a ti y a lo que comentabas en relación con los informes de la Unión Europea y te pregunta María Luisa si en relación con este informe no le llevan en ningún momento a entender que hay que cambiar el modelo y que no sirve cambiar combustible fósiles por minerales pretendiendo que lo que comentabas tú se puede seguir eso da igual todo seguiría igual que los límites del planeta se van a sobrepasar igual si quieres añadir alguna reflexión al respecto y luego yo creo que podríamos ir ir cerrando también con algunas reflexiones si Rafa quiere aportar alguna otra idea No, no el informe no plantea cambios más de fondo en todo caso plantea de que incluso aplicar esta transición energética va a conllevar problemas sociales dentro de Europa porque en Europa tenemos pocos de estos minerales por tanto los vamos a tener que traer desde fuera y nos plantea que en la sociedad europea habrá contestación por ejemplo pongo un ejemplo en Extremadura tenemos litio pues que la sociedad extremeña se va a negar a que haya minas de litio en territorio europeo y dice los pocos minerales que tenemos en Europa habrá contestación social a no querer minería en territorio europeo y habrá contestación social a no querer ciertos macro proyectos de producción energética con las renovables y habrá rechazo social a quien le toque que ese proyecto esté en sus tierras y esa será otra realidad y yo creo que también propone el informe otro elemento que en este caso es el gran reto que vamos a tener de poder reciclar muchos de los minerales que ya tenemos en uso y que en estos momentos no se recicla prácticamente toda la composición de diversos minerales que tenemos en un ordenador acaba en la basura sin que sean reutilizados y pone el reto de la reutilización y por tanto de la separación de cada uno de estos minerales pero no plantea cuestiones más de fondo bueno para mí no los plantea entrevé problema social aquí vale si me permitís una última pregunta que ha que ha llegado y que de parte de Celia y que creo que es muy interesante también porque conecta con una situación digamos una un acontecimiento muy actual como el problema en el Sahara occidental y Celia pregunta me gustaría conocer vuestro análisis sobre la postura del gobierno español con respecto a la situación en Marruecos y en el Sahara occidental y hasta qué punto esto está ligado a la transición a la estrategia de transición verde de la Unión Europea en el sentido de asegurar el acceso a la energía eólica extraída en el territorio ocupado energía verde y lo pone obviamente entre comillas ¿no? Unas últimas reflexiones y luego si de verdad cerramos para no abusar del tiempo y la paciencia de lo que nos están oyendo Tika, Oscar, Rafa si quieres Bueno queréis vosotros si no yo creo que la negociación de dejar caer a los saharauis eminentemente ha sido de carácter económico a Ceuta Melilla y el sur de España hay que tener presente que Marruecos hace dos años que tenía las fronteras cerradas no había tránsito de personas y también lo que diríamos lo típico que supongo que habéis visto en poblaciones de Ceuta y Melilla que son las personas que llevan desde Ceuta hacia el interior de Marruecos todo ese comercio está cerrado y cuando eso se cierra quiere decir que se genera pobreza porque no hay actividad económica en poblaciones como Ceuta y Melilla o en esta parte de Andalucía y la postura fue que los de Ceuta tienen que vivir y aunque eso suponga que se jodan los saharauis pues que se jodan porque los de Ceuta y Melilla pues tienen que poder tener actividad comercial yo creo que ni siquiera sopesaron el tener conversaciones con Argelia antes de tomar esa decisión es decir que fue una decisión vamos poco políticamente muy muy casera y con poca visión internacional de las consecuencias que yo pudiera tener Oscar yo sin excluir lo que dice Celia de utilizar esa parte del territorio para el despliegue de la energía eólica que en fin bueno puede ser yo creo que lo que es estratégico para la economía si se quiere incluso mundial del Sáhara occidental son los forfatos es decir que eso es más relevante si hay que darle un tono a esa o un rasgo más o menos económico a esa decisión que yo comparto lo que ha dicho lo que ha dicho Tika siendo consciente de que seguro que hay muchas cosas que desconocemos y que habrá a saber pero me encaja más esta explicación e insisto que no hay que excluir que eso pueda también ocurrir vale pues yo creo que ya podemos ir cerrando aquí este debate ya no tenemos mucho más tiempo yo os agradezco verdaderamente la disponibilidad y las reflexiones a Oscar a Rafa y a Tika y como se constata es un tema lo que hemos tratado o intentado tratar hoy un debate extremadamente complejo tiene muchísimas dimensiones pero esperamos haber contribuido a aportar alguna clave seguramente para esclarecerlo creo que podríamos cerrar con las reflexiones también que hacía y comentaba Oscar anteriormente de que una de las palabras claves uno de los aspectos relevantes que nos tenemos que meter en la cabeza es el de reducir el escenario de reducir nos enfrentamos a una menor disponibilidad pero en un contexto en el cual las necesidades de las personas tienen que estar cubiertas y en un contexto de justicia social y bueno por mi parte sin más muchas gracias a todas las personas también que habéis participado más de 60 muchísimas gracias por acoger este debate de esta manera y esperamos veros pronto en las próximas citas de la revista papeles con la casa encendida buenas tardes a todos y todas gracias buenas tardes un abrazo chao gracias gracias